Muy buenas tardes, hoy estoy iniciando el primer video de mi canal Medicina, Salud y Vida. Hoy les hablaré acerca de un medicamento que marcó un antes y un después en el mundo de la cosmética, de la dermatología y por qué no, de la medicina. La finasterida. La finasterida es un medicamento que pertenece a la familia de los inhibidores de la reductasa 5-alfa. La reductasa 5-alfa es una enzima que cataliza la conversión de testosterona a una forma más activa, tres veces más potente que la testosterona, llamada dihidrotestosterona o por sus siglas DHT. La finasterida va a tener indicaciones en tres casos fundamentales. Uno, la hiperplasia benigna de próstata, que no es más que el crecimiento exagerado de la próstata, producto de un mayor número de células a este nivel. Dos, la alopecia androgenética, o como se dice, AGA por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que la calvicie común hereditaria de patrón masculino. Esa calvicie que muchas personas predispuestas genéticamente temen. Y tres, se va a utilizar en ensayos clínicos quimio-profilácticos para tratar el cáncer de próstata. Resultados que todavía no son concluyentes porque el ensayo está todavía realizándose. Ahora bien, decíamos anteriormente que finasterida es un inhibidor de la enzima reductasa 5-alfa, específicamente de la isoenzima tipo 2 y tipo 3. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la finasterida va a unirse competitivamente a esta enzima inhibiéndola. Al inhibirla, no se va a poder convertir la testosterona a la forma más activa, que es la dihidrotestosterona. Ahora bien, en el caso de la hiperplasia venina de próstata y de la alopecia androgenética, se utilizan diferentes formas, diferentes presentaciones de finasterida. Yo tengo en esta cajita, finasterida, la que la pueden ver, finasterida de 5 miligramos de los laboratorios Kern Pharma. Ahora bien, en el mercado internacional, la finasterida se puede encontrar en dos presentaciones fundamentales. Tabletas de 1 miligramo, nombre comercial, Propecia, usada para el tratamiento de la alopecia androgenética o AGA, y finasterida en tabletas de 5 miligramos, indicadas para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Muchas personas compran, porque les es más fácil o más económico, la finasterida de 5 miligramos. ¿Y qué hacen? Cogen la tableta y la dividen en cuatro pedazos. Es decir, un cuarto de tableta que equivale a 1,25 miligramos. Esto se puede hacer sin problema. De 1 a 1,25 miligramos no va prácticamente ninguna diferencia. Y se puede hacer, no tiene ninguna consecuencia. Ahora bien, ¿qué sucede con el hecho de que se inhiba la conversión de testosterona a dihidrotestosterona? Bueno, la dihidrotestosterona es, lo decíamos anteriormente, tres veces más potente que la testosterona. Y como tiene más potencia, se une a los receptores androgénicos presentes generalmente a nivel del cuero cabelludo en el folículo piloso. Aquí en el folículo piloso, la dihidrotestosterona se va a unir a estos receptores androgénicos y va a ocasionar que en personas genéticamente predispuestas, muy importante aclarar eso, genéticamente predispuestas, va a ocasionar que el folículo piloso tenga un ciclo de producción capilar, es decir, de producción de pelo, cada vez más corto. El folículo piloso, por activación de determinados genes, empieza a achicarse y empieza a producir pelo cada vez más fino, quebradizo, de menor calidad. Ahora, esto va a producir que progresivamente e irreversiblemente la persona se vaya quedando calva. Ahora bien, ¿qué pasa con la finasterida? Bueno, la finasterida inhibe competitivamente esa conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Y al no haber dihidrotestosterona, no se produce la activación en personas genéticamente predispuestas de este gen que ocasiona la muerte del folículo piloso. La finasterida produce una profunda inhibición de la síntesis de hidrotestosterona en aproximadamente un 70% luego de administrarse por 6 meses. Ahora bien, ¿cómo se debe tomar finasterida? Bueno, la finasterida debe tomarse a diario, de por vida, con o sin comida y por supuesto, en horarios habituales. Usted, si se toma su medicamento a la 1 de la tarde, no puede volver a tomar el medicamento al día siguiente a las 6 de la mañana. Obviamente porque los picos de sustancia, de medicamento en sangre, se van a descompensar, se van a desbalancear. Y esto va a ocasionar un desbalance en los picos de testosterona. Ahora bien, usted tiene que tener en cuenta algo, algo muy importante. La finasterida va a tardar hasta 3 meses, como mínimo 3 meses, en hacer efecto. Los expertos en dermatología, los expertos en endocrinología, dicen que puede demorar hasta aproximadamente un año en que la persona vea resultados de verdad satisfactorios, pero de que da resultado, da resultado, siempre y cuando se utilice en las principales etapas de la calvicie. La finasterida actúa, sobre todo, en el patrón de calvicie masculino frontal, y también en la coronilla de la cabeza, en la región occipital también. Una advertencia a tener en cuenta en el uso de la finasterida. La finasterida no debe ser tomada por mujeres. Repito, la finasterida no debe ser tomada por mujeres. Ni siquiera debe ser manipulada por mujeres. ¿Por qué? Bueno, si una mujer manipulara las tabletas de finasterida, o tan siquiera el polvo de la tableta cuando se parte en 4 pedazos, se absorbería por la piel. Y eso le ocasionaría, entre otras cosas, problemas de infertilidad, problemas de malformaciones congénitas, y otros desbalances hormonales. Por tanto, advertencia, finasterida no debe ser usada por mujeres. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos secundarios que tiene la finasterida? Como todo medicamento, va a tener efectos secundarios. Side effects. Bueno, se ha hablado mucho sobre estos efectos secundarios, incluso en muchos sitios de internet, en mucha literatura no académica, se habla de los mitos de que la finasterida produce impotencia irreversible. Esto no es así. En los estudios elaborados por las industrias farmacéuticas, en estudios elaborados por la FDA de los Estados Unidos, de empresas europeas que se dedican a comprobar la seguridad de los medicamentos, se ha llegado a la conclusión que finasterida puede provocar en ensayos clínicos muy extensos impotencia entre un 1 a un 18% de las personas. Obviamente, estas son manifestaciones poco frecuentes. Yo diría que hasta de mala suerte. Dos, puede provocar eyaculación normal. Eyaculación normal en el 7,2% de las personas que participaron en el ensayo clínico. Tres, puede crear una disminución del volumen de eyaculación en un 1 a un 3%. Puede producir ginecomastia en el 2% de las personas. La ginecomastia no es más que un trastorno que produce un agrandamiento de las mamas en los varones. Es decir, al hombre le empiezan a salir como si fueran unas tetas. Y, en el caso de un 1%, puede ocasionar dolor en los testículos. Vuelvo y repito, se trata de un medicamento seguro aprobado en dosis de un miligramo bajo el nombre comercial de Propecia para el tratamiento de la alopecia androgenética y bajo la marca Proscar de 5 miligramos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Se trata de un medicamento seguro. No hay que tenerle miedo porque además tiene estudios serios. Desde hace mucho tiempo se viene investigando este medicamento y se viene usando. Y a día de hoy muchas personas lo usan en todo el mundo. Por tanto, es un medicamento seguro que, como bien dije al inicio de mi video, ha marcado un antes y un después en el mundo médico, en el mundo de la cosmética y de la dermatología. Un medicamento que ha revolucionado el mundo de aquellas personas que antes se tenían que resignar a quedarse calvas. Hoy, a día de hoy, finasterida es el único tratamiento efectivamente comprobado medicamentoso que puede frenar e incluso revertir la alopecia androgenética, la calvicie de patrón masculino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Yo quería mostrarles antes de terminar la estructura química de la finasteride. Observen cómo tiene una estructura molecular que es similar a la de los andrógenos, es decir, de la testosterona, la hidrotestosterona, motivo por el cual tiene una inhibición competitiva a nivel de la conversión de la testosterona a la hidrotestosterona. Muchas gracias. Si te ha gustado el video, dame un like y no olvides suscribirte a mi canal Medicina, Salud y Vida. Muchas gracias. Es todo por hoy.